Preguntame tu presencia, compadre. Preguntame tu presencia, compadre. ¿Por qué? Por hacer caso mismo, compadre. No, ya voy saliendo. Ya voy. Que avances, que valga madre que tenga el tráfico y yo he parado. Ah, sí. Esas son formas de hablarme golpeado. Con groserías. Tengo que avances. ¿Y por qué no hablo con groserías? No, no. Tengo que avances. El respeto se gana. No, señor. Te estoy diciendo avances. Te estoy silbando. No has silbado en ningún momento, señor. Ay, compadre. ¿Cómo se llama usted? Aunque graves. Aunque graves. Sí, sí, no me pasa nada. Por favor. Sí, pero con respeto. No con groserías. Por favor. ¿Y por qué hablo con groserías ahorita? No, no tengo groserías. Por favor. Con licencia. Sí, ¿por qué? Sí. Haciendo caso mismo, compadre. No, ya voy muy bien. De donde me tiene atravesado. Está haciendo más estorbo aquí no estoy. Es donde me tiene. Toma la foto, papá. Toma la foto. No, no. No tengo que avance. Sí, pero está con groserías. No, no. Está con groserías. Y así no se gana el respeto. El respeto se gana. Sí, señor. Ah, ok. Ok. ¿La habló la licencia entonces? Sí. ¿Ha sido con groserías también? No, señor. Yo no tengo unas licencias más. Sí, ¿por qué hablo con groserías? ¿Eh? Yo no le estoy faltando respeto en ningún momento. Yo tampoco, compadre. ¿Por qué te dije? No te habló con groserías ahorita que llegó. ¿Eh? No habló con groserías ahorita que llegó. ¿Qué le dije? Dígame, ¿a qué le dije? Ahorita aquí está grabado. Aquí está grabado. ¿Eh? Ah, pues. ¿Vean lo que le dije? Sí.